El empresario Felipe Silva ha mencionado que con gusto él puede seguir hablando y destapando más escándalos de Américo Garza y Carla Panini, hablando precisamente de la brujería que le pudieron hacer a Carla Luna. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Últimamente el nombre de Felipe Silva ha estado súper presente en todo este escándalo entre Carla Luna, Carla Panini y Américo Garza. Este empresario trabajó muy de cerca con las lavanderas y obviamente se pudo enterar de muchísimas cosas, incluyendo el triángulo amoroso que hubo entre ellos. Y es que este detalle acerca de que Américo Garza y Carla Panini le hicieron brujería a Carla Luna se destapó en el programa de primera mano con el conductor Gustavo Adolfo Infante. En este programa se compartió una captura de pantalla de una supuesta conversación entre Américo Garza y Felipe Silva. En este screenshot, Américo Garza le está reclamando al empresario acerca de todo lo que ha hablado acerca de Carla Panini. Y de hecho en esta conversación Américo le ofrece dinero para que se calle. Supuestamente porque todavía no sabemos si esta conversación es real o no, Américo Garza dice voy a entender cuando dejes de molestar y sé que puedes filtrar esta conversación, pero me vale. Ya de compas, deja de abrir la boca y tan tan. En este momento es cuando Felipe Silva le dice a Américo que si acaso él está tratando de dar dinero para que este se calle. A lo que Américo responde, ¿qué quieres que te conteste? ¿Que sí? Pues no. Solo te pido que no te metas con mi familia. Ya para de bla bla y punto. ¿Crees que la familia de Carla Luna te lo va a agradecer? Eso jamás. Pero tú sabes hasta dónde llegas. Todo lo que dices pasó hace más de nueve años. Vamos a analizar por partes esta conversación. Primero que nada supuestamente es Américo. El que ya está confirmando que de hecho se va a filtrar la conversación. Y es algo obvio. Además el hecho de que le diga, ¿sabes qué? Ya de compas, deja de hablar. Como si Felipe le fuera a decir, ¿sabes qué cuate? Si es cierto, ya me voy a callar. Además, no sé si ustedes lo notaron. Pero en el momento en el que Américo dice, Todo lo que dices pasó hace más de nueve años. A mí me suena como a confirmación. De que todo lo que ha dicho Felipe, ha sido cierto. Después en la conversación podemos ver como Felipe le responde, Que pases linda noche. No te voy a permitir un solo insulto. No soy aquellas personas que les gusta insultar. Y que puedas hacer con ellas lo que siempre has hecho. Y fue aquí cuando Felipe Silva le advierte a Américo Que él puede destapar. Más información escabrosa acerca de las lavanderas. Diciendo, Conmigo ten cuidado. Porque si quieres hablo de las brujerías y trabajos Que le hicieron a Luna. Tú dices, Si le sigo o no. En este momento ya se puede notar la tensión. Porque Américo Le contesta diciendo, Que recuerdos a aquellos cuando hacíamos negocios jugosos. Y ahora me sales con eso. Mejor vamos a calmarnos. Y lo resolvemos. ¿Qué quieres? ¿Dinero y cuánto? A lo que Silva le responde, Dinero. Todo lo quieres arreglar. Como siempre con dinero. No Américo. Así no. Deja que la familia de Carlita Luna vea a las niñas. Y dejo de hablar. Y no comento nada de las brujerías. Y más. Ya en este momento podemos quedarnos bien calladitos todos. El simple hecho de que Américo haya dicho, Ya, hay que calmarnos. Hay que quedarnos calladitos. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cuánto dinero quieres? Literal está pagando por el silencio de Felipe. ¿Qué es lo que sabrá él? Ya nos mencionó trabajos de brujería. Los cuales pagaron Carla Panini y Américo. En contra de Carla Luna. De todas maneras, Gustavo Adolfo Infante. Puso en duda todo lo declarado por el empresario. Con quien pudo hablar vía telefónica. Y es que según el periodista. Silva le mencionó. Que la enfermedad que tuvo Carla Luna. Fue provocado por estos trabajos de brujería. Que supuestamente le habían hecho a Américo Garza y Carla Panini. Sin embargo, Gustavo Adolfo Infante mencionó que Silva no le quiso dar el teléfono de Américo Garza. Para corroborar que la conversación que éste le envió hubiese sido con él. Así que lo único que nos queda es esperar a ver si Américo Garza da su opinión al respecto. Esto fue a Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú que crees. ¿Crees que en realidad sea cierto lo que está diciendo el empresario Felipe Silva? ¿Crees que acaso el resentimiento que haya tenido Carla Panini y Américo Garza en contra de Carla Luna haya sido tan pero tan fuerte que hasta le hayan hecho brujería en su contra? Recuerda que para estar bien al pendiente de los videos y noticias que subimos, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la compara de notificaciones. Además, no olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Es súper fácil. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en seguir. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.